Él dijo que se conoce que hay beneficios de exportaciones de productos, sin embargo, se debe saber escoger con qué mercado se debe negociar. Interviene el asambleísta Leonardo Berresueta. El primero es el tema de los derechos de los trabajadores. Lamentablemente, este TLC que se pretende el día de hoy mostrarle todos los beneficios y lavarle el rostro, que lamentablemente lo que va a terminar haciendo es acabar con la industria nacional, no contempla, señor presidente, señores legisladores, no contempla el beneficio o las medidas necesarias y suficientes para generar un régimen laboral que beneficie a los trabajadores ecuatorianos. Claro, traemos cosas de China, pero ¿en qué parte del TLC con China se dice que vamos a privilegiar la mano de obra nacional? En ningún lado, en ningún lado. Y lo que va a terminar pasando, señor presidente y señores legisladores, es que traigamos, pues importemos temas de China y también importemos la mano de obra, pues. Y eso ha sucedido en más de una ocasión en el país. Y lamentablemente este Parlamento, que nos llena de satisfacción saber que hay un debate altivo, no defiende, pues, precisamente a la hora de la hora el derecho de los trabajadores. No está pasando, no está sucediendo. Aquí es importante, señor presidente, que en este TLC podamos observar aquello. Lo segundo, el tema de propiedad intelectual. Qué difícil que es aprobar un TLC con China cuando nos están avasallando en el documento sobre la base de propiedad intelectual. Nosotros no tenemos ninguna regulación al respecto. Ninguna. Y eso, lamentablemente, se da en cifras. ¿Qué dice la Cepal, señor presidente? Señores legisladores, es importante que sepamos la barbaridad que vamos a hacer si es que votamos a favor de este TLC. La barbaridad que vamos a hacer. Partamos por los efectos positivos. ¿Qué dice la Cepal? Podría incrementarse nuestras exportaciones en tema de agricultura, ya lo dijo el colega legislador, más o menos en un 24 por ciento. ¿De acuerdo? La más beneficiada. Alimentos, bebidas y tabaco, 13.6 por ciento. Petróleo y minería, 1.5 por ciento. Esos son los positivos. Pero veamos los negativos, pues. Y se van a dar cuenta que es un mal negocio. Las importaciones expanden exponencialmente los temas de madera, celulosa y papel en un 29.8 por ciento. Vamos a acabar la industria nacional de madera, celulosa y papel. Caucho y plástico se incrementa en un 55 por ciento. Minerales en un 24 por ciento. Metales en un 32 por ciento. Maquinarias y aparatos eléctricos, 59 por ciento. Y un largo etcétera más, señor presidente. Señor presidente, señores legisladores. No es un buen negocio para el Ecuador. Vamos a acabar con la industria nacional. Por más cuidado que le pongamos al tema textiles. Por favor, entendamos que no estamos haciendo las cosas adecuadamente. Pero basta saber, señor presidente y señores legisladores. ¿Quién negoció, pues, el TLC con China? Aquellos que durante dos años o 900 días dijeron, le acabaron a este país. Basta saber quién negoció ese TLC para que este Parlamento se pronuncie en contra, pues. Ese mismo gobierno que negoció el TLC con China, hoy le da urticaria, urticaria a muchos que hoy dicen que ya no son, que ya no creen en ese gobierno. Parece que nos olvidamos, parece que nos olvidamos qué gobierno es el que negoció el TLC con China. Aquí este bloque, de manera altiva, de manera firme, le va a decir no al TLC con China, señor presidente y señores legisladores. Y que la urticaria se rasquen a quienes, que ellos tienen que saber que les caga el guante y se los chante. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.